¿Qué pasaría si Rusia le declarara la guerra a Ucrania? Esta es una pregunta que pocos analistas geopolíticos están haciendo, pero creo que es más importante analizar. Imagino que muchos de ustedes deben estar pensando, pero camarada, la guerra comenzó en febrero de 2022 o incluso antes. En realidad oficialmente Rusia nunca le declaró la guerra a Ucrania. El conflicto bélico armado que comenzó en febrero ha sido catalogado por muchos especialistas como una guerra y la mayoría de los medios se refieren al mismo de tal manera. Y es imposible negar que lo sea, pero también es una realidad que Putin no la ha llamado así, al menos de una forma oficial o diplomática. ¿Por qué es esto? Es un tema complejo. Preguntas tú, ¿cambiaré algo si lo hiciera? Probablemente más de lo que tú crees. Soy el camarada fíbrico y responderemos todas estas preguntas. Empecemos desde el principio. ¿Qué es una guerra? Hay desde ya varias definiciones, pero se puede decir que es un conflicto armado entre dos grupos humanos, generalmente países, que se prolongan a lo largo de un determinado tiempo y engloban diversas batallas. Esta es una definición básica bajo la cual la situación entre Rusia y Ucrania sin duda sería una guerra. Sin embargo, desde el Kremlin siempre se le ha llamado una operación militar especial. Incluso cuando Putin anunció la movilización de sus tropas al centro de Ucrania lo hizo con esas mismas palabras. En ningún momento el gobierno ruso publicó o anunció una declaración de guerra. Y esto absolutamente es necesaria para que una guerra sea legalmente definida como tal. Más allá de esto, pocas veces los países declaran la guerra. Por ejemplo, Estados Unidos ha librado alrededor de 13 desde 1816, pero el Congreso solo ha declarado la guerra en cuatro de estos conflictos, siendo el último la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, una declaración no es necesaria para que haya una guerra, pero muchos países evitan declararla por diversas razones. Por un lado, a nivel nacional, la población es más probable que apoye un conflicto si se le ve como algo limitado o rápido. La palabra guerra ya deja entrever una seriedad y un costo mayor. Por otro lado, una guerra es el tipo de conflicto más grave a nivel mundial. Este puede llevar a una reacción activa y un mayor escrutinio internacional. Además, sería una forma de regirse a las leyes internacionales y de alguna manera reconocer a Ucrania como un estado soberano, algo que seguro no está en los planes del Kremlin en estos momentos. Pero en sí, las declaraciones de guerra generalmente cuentan con tres aspectos fundamentales. Anuncian la intención de acciones violentas, explican el volqué de estas medidas e incluyen una propuesta de lo que puede hacer el otro país para evitar estas consecuencias. Se puede decir que una declaración es una forma de decir si no se des a mis condiciones y pedidos, las consecuencias serán las siguientes. Es un ultimátum, una amenaza de violencia más que nada. Ahora, la pregunta es ¿por qué declararía la guerra Putin en estos momentos? Es una pregunta más que valería dado que no solo puede tener consecuencias grandes a nivel nacional e internacional, sino que la violencia ya ha comenzado hace mucho y claramente Ucrania no está dispuesta a ceder a los pedidos rusos, sino no se hubiera embarcado en un conflicto bélico que ya lleva más de siete meses con una de las más grandes potencias militares. De declarar la guerra el Kremlin no lo hará para prevenir, sino para justificar sus acciones, sino porque hay otras razones. Al dejar de hablar una operación militar especial y reconocer la guerra, Putin podría recurrir a una ampliación del servicio militar obligatorio e instituir un reclutamiento de civiles para el ejército, lo cual nos lleva lejos de una resolución. Claramente el resultado de la continente no está haciendo lo que esperaba el gobierno ruso. El conflicto se ha alargado más de lo calculado y las bajas se han acumulado. Rusia ya habría perdido más del doble de soldados que los caídos durante los diez años de la guerra con Afganistán que comenzó en 1979 y resultó en un enorme golpe para la entonces Unión Soviética. Aunque el reclutamiento de civiles podría llenar ese vacío militar y permitirle a Putin reforzar sus fuerzas, algo que en estos momentos es completamente necesario. Declarar la guerra también significaría que Rusia está lista para ir a Olén, para llevar este conflicto hasta las últimas consecuencias. Muchos especialistas incluso esperaban que esta declaración llegara el 9 de mayo para coincidir con el día de la victoria. Esa celebración es en la que Rusia conmemora su victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tal anuncio no llegó en esa fecha y todavía no lo ha hecho. Ciertamente las cosas no están saliendo como Putin lo había planeado. Por lo que declarar la guerra sería una forma de intentarle vuelco rotundo al conflicto. Tal vez incluso llegue un momento donde sea absolutamente necesario hacerlo para mantener a Rusia en la lucha. No obstante, por de pronto, el Klaming no parece dispuesto. ¿Y por qué no está dispuesto? Porque el costo podría ser muy grande. Demasiado grande. A nivel nacional sería equivalente mostrar cierta debilidad también. Sería también admitir a cierto punto que su supuesta intervención militar rápida no ha sido tan rápida como creía que sería. Básicamente es igual que reconocer que las cosas no van tan bien con Ucrania. Al mismo tiempo también sería una opción muy costosa y riesgosa para Rusia. Retirar a cientos de miles de hombres de sus respectivos trabajos sin duda resultaría en un golpe duro para la economía local. De la misma forma, otra inversión considerable debería realizarse para capacitarlos y prepararlos para el combate en un tiempo récord. Y aún así, esto lejos estaría de asegurar la victoria rusa en Ucrania. Internacionalmente, las consecuencias de declarar la guerra podrían ser aún peores. Es mucho más fácil repudiar un enfrentamiento militar que una guerra. Esta última requiere una acción más fuerte que simplemente repudiar. Es posible que si Rusia decide declarar la guerra, muchos países se vean obligados a tomar medidas más fuertes, incluso involucrándose más en el conflicto. Como muchos sabemos, la OTAN y Estados Unidos han estado poniendo a Ucrania de una forma indirecta y a través de armamento. Pero en una situación de guerra es posible que deban intervenir de forma más directa, algo que seguramente también Putin quiere evitar. De la misma manera, esto también aplica por los países que apoyan a Rusia, ya sea como China o Corea del Norte. Y en caso de una guerra, el gobierno chino se le hará difícil seguir negando que su par ruso invadió Ucrania ilegítimamente. Y si en dado caso que también Estados Unidos y el occidente se sumen de lleno a la lucha, tal vez China tome esa misma decisión. Más considerando las enormes tensiones actuales entre el gobierno estadounidense y chino por la situación de Taiwán. Claramente todas estas son suposiciones imposibles de confirmar en este momento. Si bien muchos pueden dejar de lado este tema, la dialecta y la política ciertamente juegan un rol central en cualquier conflicto. Las palabras y definiciones que usa cada país no son de cuestión menor. Los mismos gobiernos y organizaciones internacionales se basan mucho en estas para tomar sus decisiones. Y por supuesto, como ya quedó en claro, no es necesariamente una declaración de guerra para empezar una. Sin embargo, declarar Putin la guerra, este conflicto podría tomar un giro aún más dramático, incluso tal vez llegando a la tan hablada y temida tercera guerra mundial. Pero bueno, simplemente hago este video para que todos nosotros tengamos un mejor entendimiento sobre la diferencia entre una operación especial militar a una declaración de guerra en sí. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que cambiaría algo si Rusia declara la guerra? ¿Crees tú que esto es una guerra? Deja tu opinión en la caja de comentarios y comencemos esa discusión. También no olvides darle me gusta al video y compartirlo con todos tus conocidos apasionados por la geopolítica y el mundo militar como nosotros. Apoya este canal, suscríbete y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós, camaradas.